Una bala con la que pegarse un tremendo tiro en el pie Antes de que empecéis a ver este vídeo, debo deciros que este vídeo lo grabé ayer y lo subí a mi canal anoche de madrugada Se te hace autista la miniatura, pero lo que de verdad te molesta es que se confirma que el prota es el tío Sur, no tú Yo soy Aizen, tú confías Givel, ¿por qué no apareces en la miniatura? ¿No que ya eras relevante en esta historia? Yo soy Aizen, Aizen no aparece en el primer tomo de Bleach, tonto Dalas no puede ser pambisito porque miel lo jode con por la diabetes ¿Pero por qué no lo publiqué? Porque sabéis que habitualmente me adelanto bastante rápido a intentar desmentir las mentiras que se dedican a decir sobre mí Pero en esta ocasión pensé, ¿sabes qué? Estaría bueno no solo destruir la carrera de uno, sino de paso destruir la carrera del grupo entero Y por primera vez en mi vida, antes de apreciar ¿Qué grupo? ¿Brosín? Tú solo eres el personaje de desarrollo, no eres el protagonista gorda alucín Tú confía ¿Qué grupo? Surarme a publicarlo, me lo pensé por un momento y le dije esto a mis amigos Justo, es que iba a publicarlo allá, pero dije, voy a esperar, ¿sabes? Había que darle chance a los payasos ¿Por qué hablan todos igual, amigo? Esto es una secta Sí, justo A que uno a uno se comieran el mojón del Deluxe Ja, ja, ja Es lo que está pensando Por favor, llevemos una lista de los que le creyeron Tío Jure, sel, marciano, nauter ¿Quién carajos es marciano? A que estén todos ahí aplaudiendo sus tonterías Y haciéndole imbeciles Y tal vez esta noche, no lo sé Págalas, no podés ni respirar, hermano Brother, ¿qué te pasa? Y publicó Y que se los coman todos los hijos de p*** Pero no sé si añadir una sección extra al final En plan, mira todos los unormales Que se comieron esta noche Y corrieron con la cara de servicio Tremenda paja se estaba haciendo Porque en el video de hoy Vais a asistir a un funeral múltiple ¿Sabes en qué se parece Hacienda y el Azúcar? Que ambos le caerán duro a Dallas Gracias por suscribirte, sabandita No te diste cuenta, ¿no? Chris Noir 417 just resubed for 1 month No te diste cuenta, ¿no? No te diste cuenta del Oz, ¿no? Es que el W.O.F. se lo estaba succionando muy fuerte Tengo una teoría La diabética y sus multicuentas se volvió loco ¿En serio piensa que es light? En esta troleadita vais a ver como por fin De una vez por todas se acaban Todos los payasos que se dedican constantemente A difamar en mi contra Atentos porque hoy se ve una recopilación de esto Al final del video Pero Dallas tiene idea de cómo termina Kira Al final como para auto insertarse así Para mí que solo se vio el primer capítulo y dijo Fua soy este Dallas, ¿vos te diste cuenta de que Kira dejó de ser una persona noble Al segundo capítulo Cuando ya mató a una persona inocente Simplemente por sus planes? Lo entenderéis todo Acerca de mi plan de esperarme tan solo un día A publicar esto Por cierto, un pequeño recordatorio Para quienes no os acordéis Este tipo es el mismo que junto con su grupo de enfermos Filtró mi dirección Lo podéis ver todo en este video en pantalla ¿Puedes creer que yo considero que esta fue una de las boludeces grandes que hicieron? Porque le dieron un motivo para victimizarse al pibe este Si no hubieran puesto esto O lo hubieran puesto cuando él ya se fue Podrían haber hecho todo mucho más fácil Pero haber hecho esto fue una boludez, boludo No es su casa, es un Airbnb Sí, pero es un Airbnb en el que está, boludo No es su casa Bueno, entonces Vamos a hacer esto Vos estás alquilando una casa Yo filtro donde está y digo Ah, no es tu casa No está tu nombre Brother Estás simplemente en un contrato de alquiler ¿Ah? Voy llegando y ya doxeaste a alguien Lo hago El Dallas en vez de lineas de coca Se tira lineas de azúcar Pa' quedar loco, loco Why so serious? Y que si le daban 10.000 likes Venía a hacer un directo a mi casa Para conseguir una idea del enfermo del que estamos hablando Esta noche me mandaron un tuit del estafadelox El cual de verdad me impresiona que la gente tenga tan Lo único parecido de la vida de Dallas con Death Note Es que Lizzie está igual de buena que Misa Ve el grupo, me pone Tommy ¿Qué puso Tommy? ¿Qué pasó Tommy? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasó Tommy? No entiendo Mandame un mensaje y etiquetame con eso Que no entiendo 2 de IQ Para haberle dado tantísima relevancia En tan poco tiempo En apenas unas horas Ya casi 2 millones de visitas Y 17.000 mononeuronales Dándole like a esta basura Lo cual me parece bastante curioso Porque literalmente son solo capturas Que perfectamente podría haber subido cualquiera O a ver si hasta Este usuario se desliga De todo lo que hizo Vive Cállate puta Cállate Harry Parece puta Esa persona no me representa Y estoy dispuesto a dar información Por protección No mentira Que la mamá de Miare Duerma al perro cara de perro No ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con Nauter? No entiendo No entiendo Se ha inventado una conversación Pero no No es que se haya inventado la conversación Es que borró mensajes suyos Muy relevantes Y os voy a mostrar Como es tan exageradamente payaso Que ha recortado los trocitos de las conversaciones Por donde le convenía Y se ve incluso en la conversación actual de Discord Con sus mensajes borrados Como yo estoy respondiendo a mensajes Que ya no existen De verdad Marranelox Yo sé que es muy difícil lidiar Con el fracaso andando Ay los apodos de autista que mete 31 anitos tiene la guaguita Y crees que estás triunfando Al estarme haciendo ataques basura Como llevas haciendo dos meses Pero a veces hay que aceptarlo Eres un fracasado Y siempre lo vas a ser Empezaste a estafar ¿Yo? Estafando a niños con nostal Luego seguiste estafando con el tema cripto Y ahora de tu desesperación Te dedicas a modificar mensajes Para obtener un gramito de atención Que sabes que en cuanto yo llegaba a mi casa Te lo iba a desmentir Bueno preparaos porque esto es loco eh Vamos a comenzar con esta captura aquí Porque aquí es donde empieza la conversación Atentos a que vamos a los que ir el payaso Porque ni el mismo se cree en sus propias mentiras Es que es muy loco El señor Tengo todas las pruebas Compañero Tengo las pruebas de todo Compañero Pruebas de todo Sparky Muchas gracias Joder Vengo del futuro Dallas es el nuevo presidente de España Y ya superó la diabetes Gracias por suscribirte Sabandita Sparky Leo Just resuved for uno months Parece Egon Panza se colgó Porque no pudo aguantar Como exponieron a su nuevo amigo Deluxe Lo bueno es que sigue vivo Porque la cuerda donde se colgó No aguanto el peso Y se rompió Una monedita para el recién Que tiene que mantener a su familia El Javi Oliveira está Se volvió loco A ver Entonces se inventó la conversación O Deluxe Javi contra el tartaja de nuevo Y como eso se supone Desmiente lo de Dallas Amigo Se están matando todos Y yo soy como Kenyaku Lo veo todo Y mientras tanto Me grumea Novara Todo compañero Javi 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 Con dos huevos dice Dallas quería crear un exchange A pesar de los riesgos legales Ya que tiene experiencia Montando mierdas así Y dice Estafas ¿Qué? Su familia Estafas Javi Javi Que bueno chico Estafas El contexto Para esta época Que estamos hablando de A ver Ay si voy a la misma pose Calla a pinche personaje terciario Mejor dicho Todos se están peleando Y vos no le importas A nadie gorda de mierda Sorete mal cagado Es verdad Agosto de 2023 Yo ni siquiera me había creado Mi canal cripto Que baje dios de los cielos Y me explique Como es posible Que yo quisiera montar Un maldito exchange En un momento En el que yo no sabía Nada Sobre criptos De hecho Y seguí sin saberlo Digo varias barbaridades En la conversación Porque no tengo idea De lo que estoy hablando Y empieza la conversación Bien dicho chavali Pública de esta manera Yo le digo Oye seguro que Hay tanto esfuerzo Para montar un exchange No se que Y yo pongo Y ya tengo experiencia Con esta clase de mierdas Me estoy refiriendo Al desarrollo web Osea es lógico Si lees la conversación completa Ves que me estoy refiriendo A desarrollo web Y tal cual le digo Puede que de criptos No sepa tanto Pero de montar mierdas así Si con esto me refiero A desarrollo web Donde empieza la conversación Realmente Atentos Que esto es muy bueno Osea Es increíble que este tío Haya destruido por completo Su credibilidad Solo para obtener Unas pocas horas De tiempo Y la última vez Alguno que vio el video De verdad muestra Que Delox borró mensaje O cortó cosas O no La gente le va a dar Credibilidad a su mierda Atentos Que esto es muy fuerte Estoy disfrutándolo mucho Las balas que tenía Para pegarse un tío en el pie Es buenísimo Bien fijaos Que curioso se ve la conversación A día de hoy Yo le estaba preguntando Acerca de los exchange Que le habían contactado a él Y le estaba preguntando Como los contactaste A puerta fría Y dice el no Me vienen siempre todos Y digo Ah claro Tiene sentido Y fijaos que aquí De las 12.04 A las 12.14 Sin razón alguna Yo empiezo a hablar De montar un exchange Y encima Hago una pregunta Diciendo Seguro que hace falta Tanto esfuerzo Cuando no estamos hablando De eso en ningún momento A ver A ver A ver La conversación se ve rara Pero No hay ningún indicio De que lo haya borrado O sea Pruebas Atentos Atentos que es muy bueno Lo que se viene Anteriormente Él ya me había dicho Sin yo tener aún Ni idea de criptos Que lo que realmente Le gustaría a él Era hacer un exchange Porque hay ganas dinero seguro De la misma forma Que el pedazo de payaso Se dedicó A admitir públicamente Que sabía que todos los usuarios Que él llevaba a los exchange Iban a perder dinero Y esto me lo decía A mí por privado Y en el debate Que tuve con él En el canal de Javi Lo negó Y cuando le dije Que tenía la conversación grabada Entonces Si que lo terminó admitiendo Después de decir Con su vocecilla temblorosa No Yo no he dicho eso ¿Os acordáis no? Si no dejadme que os ponga aquí el clip Dime otra cosa Delos Eso no es Que tú me has dicho a mí Que la gente no gana Absolutamente nada Y que tú eres el único Que gana con tus links de referidos ¿Lo has dicho o no lo has dicho? Si soy el segundo Que gana más de habla hispana Si No 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 Tú me has dicho a mí directamente Que la gente no gana Una puta mierda Que eres tú el único Que se mantiene ganando Con tus links de referidos Y tú piensas Que la gente no puede ganar Absolutamente nada Que al final Todos pierden Y ahí estás igualmente Promocionando tus putas mierdas Con tu interraterido Ven aquí ahora mismo Y dime que tú no dijiste eso No No lo he dicho No lo dije ¡Qué puto mentiroso! Lo tengo en el puto chat Algunos centímetros más tarde Y tú me has dicho En un puto mensaje Que pienso publicar Que lo único que ganas Eres tú como influencer Vuelve a negármelo Por favor Que quiero ver tu cara después Cuando publique el puto mensaje Vuelve a negármelo Te voy a explicar Yo lo que he dicho es Que de los pocos Que ganamos en este sector Con afiliados Soy yo Porque es verdad Eso nada Eso nada Tú has dicho Que la gente No gana una puta mierda Que al final El único que se mantiene ganando Son los influencers Con el link de referido Y le dijiste tú tal cual Con un par de huevos Que tienes Que digas a promocionar Igualmente Pensando que la gente Va a perder de todas formas Claro Yo lo que te he dicho Yo lo que te dije O sea Claro que sí Obvio Y eso es totalmente cierto La mayoría de gente A largo plazo Pierde en un sector No No lo he dicho No No lo he dicho Obviamente El pedazo de enfermo Ya había borrado el mensaje Pero yo lo tenía grabado A ver Hay que ser sincero Voy a defender a Delox acá Es difícil Hablar con claridad Cuando tenés a un loquito Gritándote como un enfermito En la oreja Pero dime que vas a... Sí, pero... Pero dime que se... ¿Me dejas hablar? Y es que el payaso de Marranelox Se piensa que yo soy nuevo en esto Y tengo las pruebas de todo Compañero Y no iba a grabar la conversación Pues dejadme enseñaros Lo que ponía en ese trocito Donde... ¿Por qué estoy respondiendo yo Absolutamente nada? Y yo no sé si el Marranelox Es tan tonto Que se pensaba Que yo no me sé cubrir las espaldas Grabando las conversaciones de antes O si realmente es tan estúpido Que lo que quería era conseguir Un último gramito de atención ¡Todo no es todo, Jair! ¡Todo no es todo! ...pública Antes de irse al olvido permanente Y es que entre mi mensaje de Ah, claro, tiene sentido Y el de ¿Seguro que hace tanto esfuerzo para un exchange? El coge y me responde Lo que sería bueno montar uno Eso da mucha pasta Pero es complicado Vaya Ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Pero muy... Atentos, ¿eh? Que la conversación continúa Que todo muy gracioso No lo perdáis Esperad que esto no es lo mejor de todo Volvamos al punto tan simple De que Él intenta fingir Que mi experiencia montando mierdas así Lo intenta fingir De que son estafas Pero la segunda parte Es demasiado buena Atentos que La bala que tenía Deluxe Le ha reventado el pie Pero en mil pedazos Y dice Su plan era sencillo Montaría la sociedad En un paraíso fiscal Y si lo... La diabética le dijo Cerdo papelera A tío Sur Gorda defiende A tus amigos Ahora a Sur Le van a decir Tío papelera Tío cara de cerdo Tío antidiabetes Dalas Yo sé que tenés A la tertulia en la mira Yo sé que hay muchas cosas Que te van a salir A decir de mí Que van a comentarte Que te van a decir Que van a tratar A explicarte Que van a A contar Todo Y quiero decirte Que no solamente Es todo cierto Sino que además Hay peores cosas No todo es cierto Lo que dicen de mí Solamente es todo cierto Sino que hay peores cosas Todavía Contaban por cometer Un delito La cerraría Luego montaría Nueva Y podría seguir Estafando Y lo pone entre Interrogaciones Me lo estás preguntando Me lo estás diciendo Es increíble Como ni él mismo Está seguro De lo que está escribiendo Y aquí Estafas Oye Estafas Paren Que me voy a echar Un meo Boludo Estoy re meando La concha de la madre Ya vengo Dejo un tema Y mucho ojo Porque aquí El tipo recorta Justo por aquí Dallas La gorda Es realmente Mía Skyler Sin peluca Se inventó Ese personaje Para ganar Más bolsa De dinero Y luego pone Mi mensaje tal cual ¿Por qué no pone Toda la conversación Marranelox ¿De qué tienes miedo Marranelox? Dime ¿De qué tienes miedo? Y antes de ver Cuál es la realidad De este asunto Fijaos muy bien Que la captura Que él mismo publica Yo digo Si lo montas En un paraíso fiscal ¿Quién te va a multar? ¿Cuál es el sujeto De esa frase? Él No yo No hablo de quién Me va a multar No es si yo lo monto Es si tú lo montas Y luego si Acabo de entrar En una clase De idioma español Hola puta Vengo borracho Puta Ja 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 Acaba de querer Explicarme Cómo funcionan Los verbos Y los sustantivos Lara Lara barra baja Tu madre le dijo Shine Gracias por la vez azul Cierras O sea si la cierras Tú ¿Qué hay realmente Entre estos dos mensajes? Atentos Que esto es muy fuerte Os vais a caer de culo Y no os vais a levantar Esto es muy bueno Después de mis mensajes Resulta Que el tipo El último mensaje Que él recortó En su captura Y que por cierto En Discord En la conversación actual Ya no aparece Resulta que Uy vaya ¿Qué es esto? Dice Marranelox Si no Ya lo habría hecho yo Ja ja En San Vicente O así Para que Y no sepa San Vicente Es un paraíso fiscal Ahí fui yo una vez Pero es que además Los exchanges Que él se dedica a promocionar Sus sedes Están todos En paraísos fiscales Por ejemplo Binance Creo que tiene la sede en Malta OKX tiene la sede en Seychelles Pero es que incluso Si yo no tuviera esta Grabación Que por suerte la tengo Y por cierto Estoy dispuesto A llevarla a juicio A peritarla Y lo que haga maldita falta Ojalá de hecho Discord me pudiera dar Un registro completo De todos los mensajes Que este enfermo Asqueroso ha borrado Igual que me diera un registro De como Yo jamás borré Ninguna conversación Dentro del chat Con Nimu A pesar de que este payaso Me quiera acusar de cosas Que él mismo hace Es que es muy bueno Aquí tengo igual Un par de capturas De como grabé Toda la conversación Y la fecha de grabación Pero es que de verdad No paro de plantearme Como puede tener la cara Tan asquerosamente dura Es que es increíble Imaginaos que yo no hubiese Grabado esta conversación Claro Me quedaría todavía Al menos poder decir No tenéis que leer Estoy hablando de él No estoy hablando de mí Yo en este momento No sabía nada de criptos Como iba a montar un exchange Para eso hace falta mucho dinero En ese momento Yo no lo sabía De nuevo Yo era un noob En temas de cripto No O sea que Deluxe Estaba hablando de él Y le quiso clavar El muerto a Dallas Esa era la primera bomba Gorda se te escucha masicar Y me estoy excitando mucho Mejor Era la gracia O sea que la primera bomba Fue humo O sea que Dallas Ganó la primera batalla ¿Estás contento Deluxe? Me hacé darle la razón a Dallas En agosto del año pasado No es que fuera un noob Es que no sabía absolutamente nada ¿Pero creéis que esto termina aquí? No amigos No Esto no termina aquí Continúa y dice Le aclaro que Su idea Era una estafa Y se la pela Que asco Queroso hijo De la grandísima Te lo prometo eh Pedazo de estafador Mitómano Que le da totalmente igual Que sabe Que le voy a desmentir E igualmente miente De todas formas En la conversación actual El me manda una lista entera De un montón de exchanges De los cuales tacha Prácticamente todos Y primero de todo Que jamás me dijo Que fuera una estafa Dice que son Medios scam Ah como cambia eso Claro El no pone aquí la captura Solo pone la mía Donde le digo Delos la concha De la concha de mi madre Absurdos Por el eso Una vez que se vaya Kira Debes ir a Tailandia A entrenar Para tu enfrentamiento Con él Ricky Edit Te podrá cornear Pero deberás Demostrar Quien es el prota Dale Delos la concha A mi madre Estás haciendo Que me ganen Mi duda es Como Delos Sabiendo lo puto enfermo Que está este flaco No se imagino Que grabaría todo Entonces cuando cogimos En Madrid No significó nada Para vos Delos No significó nada Fui una puta más Si alguna vez Discutes con Dalas Y te insulte Dile que se está proyectando Punto Eso le duele un guebo Porque es verdad Dice que son medios Scam Y que mienten En los números Aquí yo le hago una pregunta Que la verdad No tiene sentido Pero es que En agosto Yo no sabía nada De ese tema Él a lo que se refiere Es que están inflando Su número de volumen De forma artificial Y aquí él dice Porque roban a sus usuarios Y yo respondo Pues como todos Igual que los brokers Y todos los exchanges Y dirás Rebita el condón Con el que te cogió Delox Capaz hasta el semen Era falso Estaré realmente Hablando de esto Aquí Pues no Resulta que la conversación Real Esto es muy divertido Vais a flipar Lo que realmente ocurrió Es lo siguiente Atentos que esto es muy fuerte Fijaos Esto es genial Es que os lo voy a ampliar Para que os riáis Él dice Porque roban a sus usuarios Las comisiones Son muy altas OKX y BingX También roban Pero es igual Tengo las pruebas de todo Compañero Pruebas de todo Compañero Un pequeño apunte OKX y BingX Son dos exchanges Que también colaboran con él Espero sinceramente Que después de esta basura Que se dedica a decir él Sobre esos exchanges Dejen de colaborar con él En segundo lugar Yo jamás me atrevería A decir públicamente Que un exchange roba Porque tengan comisiones Es estúpido Pero en una conversación Jocosa con un colega Eres capaz de decir Menudo robo Refiriéndote a que a lo mejor Un perrito caliente Está muy caro Pero fijaos como él Borra su mensaje De las comisiones Son muy altas Para que parezca Que yo diga Da igual Hay que robar a todo el mundo Pedazo De enfermo Mental Concha de mi madre Creo que me imaginé Un manga shonen Pero que te cogió Deluxe Hazte ya el examen Para las sets Y aprovecha Para el test de embarazo Why so serious Why so serious Esparen que le voy a dar VIP a este peruano Que no se puede pagar El VIP Tiene que cambiarlo Con puntos ¿Sabes lo que me da bronca? ¿Sabes lo que me da bronca? Que me siento como Suta esperando En la pelea Entre Sukuna y Goso Viendo como están Papeando a Goso Estoy así La puta madre del Ox Eras el indicado Y la cagaste Ahora te toca a ti Gibel Ponte la 10 Y destruye a Dallas Voy De verdad Me encanta esta bala de Deluxe Una bala Para el mismo ¿Pero creéis que esto termina aquí? No, no Que esto no termina aquí Resulta que en la conversación actual Me puse a revisar Porque yo me acuerdo De un mensaje de él Y aún no he visto las grabaciones Y dije Pero si era él El que quería montar un exchange A mí ni siquiera me interesaban Estos temas en ese momento Y fijaos Cambié avanzada La conversación Resulta que hay un punto En el que aquí dejamos de hablar Y yo le pregunto ¿Mañana o el jueves o viernes? Y aquí como que no estoy respondiendo a nada ¿Por qué es posible que estemos de repente hablando de esto? Y de pronto yo no estoy respondiendo absolutamente nada Y de hecho luego se sigue hablando Otra cosa que no tiene nada que ver Y yo digo Como de fea es Nimus del 1 al 10 Y dice él que es un notable alto Esto teniendo novia Gorda ponte a entrenar Kira no será fácil Tiene la Death Note Un notable alto para que no sepa es un 8 Y le digo Tú estás enfermo Como cuando creyas que tu Yuta iba a ganar Pero lo papean Al menos sus dominios eran copias y no falseados No se papean No lo papean Yuta no es mierda Bueno igual ¿Qué tiene que ver todo esto? Están hablando de una mina Dallas Están hablando dos amigos de una mina ¿Sabes de la cantidad de minas que hablamos con mis amigos a diario? ¿Hay algo peor en la vida que ser peruano? Sí Que seas papeado por el Zucaritas Escoge Gracias por el nivel 1 El Zucaritas Después mira el Twitter de Deluxe que respondió Y parece que papeo a Dallas Aunque para mí es una pelea de autistas Pero la napia kilométrica de Dallas me llegó a pinchar un ojo Así que voy con Deluxe Gracias por suscribirte sabandita Scott HDD2 just resubed for 1 months ¿Quién te decepcionó más Gibel? Deluxe o Darwin Voy a activar mi dominio Igual no es lo mismo Deluxe Habla solo de comisiones Mientras que a Dallas Se le acusa de hacer un rock pool Deluxe mintió en algunas cosas Voy a activar mi dominio Es un 3 y eso es tirando alto Y os voy a decir una cosa Fui demasiado generoso con él Y busca a Dallas solo sigan el camino de las hormigas Ella poniéndole un 3 Os lo digo de verdad Y la última vez que vi a Deluxe Parecía el barril que tiraba Donkey Kong al Mario Pues lo mismo Pero bueno Volviendo a la com- Pues bueno, pues Dala Tampoco que vos tengas el físico más lindo de la historia hermano Bueno, Gibel Ya saca esta mierda que aburre Y hablemos de lo importante Que el expresidente Alberto Fernández Es ahora el presidente más basado en la historia de la TAMP No te pongas pesado A escamear tus temitas de puta autista Dallas o Yala Te tropieces con un terrón de azúcar Gorda puta deja de colocar esa música de mierda Tiene de una playlist de Pedrasta Conversación Que curioso, ¿verdad? Que yo aquí estoy preguntando Y no respondiendo absolutamente nada Bueno, la razón es muy sencilla Atentos que estos vais a caer enteros Resulta Que entre medio de estas conversaciones ¡A la mierda! ¡Se blurrió todo! Harry Valladares 16 Just resuved for uno months Amigo ¿Qué carajo? Hay un punto En el que él dice Bueno, mi don Si encuentras la... Soy yo o está todo desenfocado Gibel Prepara todos los dulces que puedas Para tu enfrentamiento con Kira N.J., gracias por esas 5 sub Hubiera estado mejor 10 La manera Yo pongo el dinero Ya te dije que siempre tuve ganas De sacarles pasta a la gente con un... Hago el esquizofrenico N.J.M.C. 91 Regalo para los pibes 5SVS Al que me regale sub Le dejo chuparme el pito PSPSPSP ¡N.J., gracias por otras 5 sub! ¡N.J.M.C.! Se puede hacer de todo Dime ahora la que llegas el miércoles Esto me lo dijo un lunes Yo le respondo el martes Y le digo mañana o el jueves O el viernes Porque había un lío con que íbamos a quedar Mira que hay que ser ¡Puto falso! Y lo peor es que no solo tengo esto No solo tengo el otro mensaje Donde él decía abiertamente Que él sabía que la gente estaba perdiendo dinero con él Pero que... Sí, pero Dalas Buenas, acabo de llegar Dalas los papeo ¿Te gusta eso? ¡N.J.M.C.! Me gusta más el Deku gritando Igualmente Él era quien se llevaba las comisiones Sino que encima aquí Explícitamente Háblate que quieres sacarles pasta a la gente Siempre tuve ganas de sacarles pasta a la gente Con un sex ¿Y esto por qué es? Porque al parecer me criticó muchísimo a OKX Que fue con los que empezó ¿Un sex es un exchange? ¡Buah! Mira como me agrandé ¿Qué te haces el que sabés, Gible? ¿Qué mierda te haces el que sabés? ¿Eso es un exchange? ¡Equíigo! Joderte, estafo Esto es como cuando Davy expuso a Endeavor Joderte, estafo ¡Equíigo! Denme un subbanda de gordos tetones Que le mando bits a esta gorda Que no me entretiene Solo me da lástima ¿Por qué me dijo que le hicieron un montón de guarradas? De que le cambiaron el panel De hecho a lo mejor si busco Os lo puedo encontrar A lo mejor no he borrado eso todavía Aquí lo encontré Para que veáis que No estoy mintiendo en ningún momento Ah, por cierto Aquí está diciendo Nadie revisa si haces 10 vídeos o no Yo no los hago Por ejemplo O sea, el tipo firma contratos Con los exchanges Que luego no cum- Just play barra baja 10 Just resume por 14 monos Puro pobre pidiendo subspot friend Eso por la otra zoom Ay, Deluxe La concha de mi madre Yo confié en ti, Deluxe Te lo di todo NJMC91 le dijo Shine a Evans barra baja Todo te di Cumple Muy divertido esto Criticando a OKX Diciendo que le quitaron cosas Que no me vaya con OKX No sé qué Todo esto se olvidó borrarlo Supongo que pensaba que no era muy relevante Pero es que de verdad Incluso si yo no tuviera estas pruebas Que por suerte soy lo suficientemente desconfiado Para tenerlas Si eres un poquito inteligente Y lees la basura Que está poniendo este enfermo mental Te das cuenta Lo pedazo de mentiroso que es Como por ejemplo Aquí cuando usa argumentos míos De junio del año pasado Hace más de un año Diciendo que yo siempre supe Que él no era ningún estafador Yo no sabía absolutamente nada Por cierto Con cansinos De lo que se refiere A mi ex-suegra Obsesionada conmigo Y se dedica a ponerme Un montón de capturas De mi ex-suegra Tirándole mierda a él Y yo le dije Pero como son tan cansinos Si tú no estás difundiendo Ni una estafa cripto Porque veía que la gente Le acusa Arroba Evans Barra baja Ahora deberás pagar Con la triple P Plata Plomo O PT Ay la puta madre Lo papeé a él Y nos fuimos papeados Todos ¿Para cuándo El comunicado De la tertulia Desligándose De Deluxe NJ Gracias por regalar Otra sub La concha de mi madre Me quiero pegar Un tiro en los huevos Pero yo no veía Que le estuviera difundiendo Ninguna estafa cripto Aquí no le estoy defendiendo Solo estoy en el desconocimiento Que tenía el año pasado A día de hoy Sé que eres un pedazo De estafador Le robabas tarjetas De crédito A los chicos jóvenes En un juego Que se llamaba Nostale Y te gastabas Su dinero Con sus tarjetas De crédito Y lo más gracioso De todo Es que ahora Deluxe y la Antonieta Se exige un mutuamente Ja 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 No me estás jodiendo Deluxe 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 hay un límite Deluxe Givel te estás cagando Deluxe hay un puto límite Deluxe A ver Deluxe Hay un momento En el que tenés que Arroba Andy92 Rocker Tú eres ahora mi escudo humano Para cuando la gorda puta Quiera tocarme Te robabas los números Que te daban ellos Y te los gastabas Y luego les bloqueabas Y aquí te preguntaba ¿En qué coño se basan? Y tú aquí me empiezas a explicar Y yo te pregunto Pero espera ¿Te refieres a que tú metiste Y no hay un proyecto de los que hablabas Y decís a la gente A meterse en ellos también? Y fijaos como me mintió El pedazo de marrano Diciendo que Yo metí dinero En dos scams Y hacía reportes semanales De cómo hay inversión Noticias Novedades ETC Pedazo de Mitómano Te ofrecería la posibilidad De poder hacer una inversión Y obtener unos rendimientos Diarios Y mensuales Garantizados Como podemos ver en pantalla En este Gracias por suscribirte Saban Nikito Gracias por el 1 Se llevó buena plata ¿No? Rica plata Se llevó el delo Con esas mierdas Qué riqui riqui Y yo no sé nada De eso No sé invertir Ojalá algún día Aprenda y me forre Cómo me encantaría Engañar a todos los Gibles Y llevarme toda la plata De ellos Preguntando Porque no estaba informado En ese momento De nada tuyo Idealmente me mentiste Tú no hacías esto Tú te dedicabas A tener una página web Donde decías Hemos verificado Que Nimbus No es una estafa Hemos verificado Desde nuestro equipo Que todas estas estafas Que promocionas Deluxe me robó Y Gibel me tocó Sin mi consentimiento Son estafas Noticia Que el fama va Por todo lo alto A Nimbus Platform Seguro que esto La gente lo va a leer Porque está de moda Criticar a las criptomonedas Está de moda ¿Sabes cuál es mi problema? Confiar en una persona Fan de Taten o Yusha Me fallaste Deluxe Es de moda Hablar de estafas Y sí Habrá muchas por ahí Pero Nimbus No es una de ellas En este caso Utilizando como fuente Una sarta de mentiras Y difamaciones Las cuales Y aquí tú me venías Con la cara durísima Pedazo de enfermo Y yo le digo ¿Y tú demostraste Que ese proyecto No era tuyo No tenías nada que ver? Y fijaos como el tío Siempre desviaba Las preguntas Que yo le hacía Como hace ahora Constantemente Acabo de destruir A la estafadora De su novia Y el tipo está aquí Sacándome capturas modificadas Es que os dais cuenta Ahora quién tenía razón Solo quiero que os quedéis Con eso Quién tenía razón Yo he estado Desde el primer día Apoyando a Nimbus Sabiendo que el proyecto Era un proyecto real Habiendo hecho bien Mis deberes Y atentos Que esto es muy divertido Puta madre Digo O sea básicamente Te acusan por entrar En esa mierda Y ponerte en plan Fanboy De que ganabas dinero No No era esto Y él me responde Simplemente cubría Las noticias De hecho No le recomendaba Como tal Que mentiroso Tío Diciendo Tenía mi link De afiliado Pero no vendía La moto ni nada Ofrecería la posibilidad De poder hacer una inversión Y obtener unos rendimientos Diarios Y mensuales Garantizados Como podemos ver En pantalla En este Que Nuevo Cifo Aerosol Desinfectante El lado natural De la desinfección Lara Gracias por ver Esas Lara barra baja Tu madre Le dijo Shine a cabeza De fito A ver Está papeando Dalas Para ti Todos sabemos Todos sabemos que Deluxe Siempre fue falso Incluso de Jujutsu Kaisen Cuando se compró Un muñeco Que ni siquiera Sabía el nombre Igual Eso no quita Que Dalas Sea estafador Y diabético ¿Cómo que mintió ¿Cómo que mintió con Jujutsu? ¡Mintigo! No, para, para Esto sí es importante Hola, yo soy ingeniero En certificación de Discord Y esas conversaciones De Dallas Están manipuladas De nada ¡Mintigo! Hola ¿Cómo que mintió? ¿Cómo que mintió con Jujutsu? ¡Mintigo! No, a mí las estafas Me chupan un huevo Y las estafas también Hizo el Grefg Truco Pero con Jujutsu También Gracias por los 5 dólares Andrés Míralo de Instagram A ver Sí, sigue a la mano Se siguió con la madre de Miare Delox 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 Es que Yo creo que estas cosas No te hacen bien Delox O sea Si querés quedar una imagen No te va a hacer bien Seguirte Con las ex O con la suegra Con la ex suegra De este Boludo Por favor Yo no puedo creer Dios Colegas De verdad Este tipo es un mitómano Tiene problemas mentales Lo digo en serio Sabe que le voy a desmentir Sabe que incluso Si yo no tuviese Las conversaciones grabadas De todas maneras Sus capturas Claramente están recortadas Y hay mensajes Donde yo respondo a cosas Que no hay De este tarde No he parado de comer dulce Y chocolates Para ser diabético Como mi héroe El Diabetes Review Gorda paga Ahora en un momento De lucidez Delox te engaño Con Jujutsu Sé que es difícil Pero hay que aceptarlo Lamentablemente Es tan lamentable Que hasta Dallas Puede pasearlo Así como está Un mensaje arriba Y él además Sabía que yo Si me diera por ahí Hubiera podido buscar Que realmente Tío Si que estaba estafando Pero no lo busqué Porque la verdad Me creí su palabra En ese momento Pero atentos a esto Que es muy bueno Yo le digo De Willy no hablarán Que él está directamente Involucrado con Cripto juegos NFT Que son tremendo Fraude alucinante Aquí me refería A los golems De Willy De los que se llevó Dos millones de pavos Y aquí yo tampoco sabía Que él era amiguito De Willy Tampoco lo sabía Lo supe después Dice De Willy dicen Que han robado millones Con sus NFTs Lo cual Nivel entonces El psicopata gano Pues cierto De hecho Ha perdido miles Desarrollando el proyecto Que tienen Y ahora mismo El tipo Si os acordáis Se dedica A fingir que Yo no sé Qué juego hizo Willy No tengo ni idea ¿Qué juego hizo Willyrex? Responde ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea Ni idea No sé qué juego ¿Cómo que ni idea? Yo estoy holdeando golems No tengo ni idea Pues yo solo tengo rudel golem No sé lo que ha hecho Oye, oye, oye No me sé Está viendo todo el mundo Lo mentiroso que es Deluxe Yo he sufrido Una cacería de brujas Durante dos años Pero a pequeña escala Por eso empatizo tanto contigo Y efectivamente Estamos hablando de los golems Fijaos como el tipo aquí Lo sabía todo perfectamente Y en el debate conmigo No sé No sé qué juego Ha desarrollado Willyrex No lo sé Que no lo sé No lo sé No sé qué juego ha hecho ¿Cómo que no lo sabes? Sí lo sabes Ninguno Dilo Ah, ninguno Dilo de los goles Por eso no lo sabía Porque no ha hecho ninguno Normal que no lo sepa Yo digo No consideras un robo ¿Cómo me rompen los huevos Esas palabras de trolo Como gaslighting Ghosting ¿Qué mierda es gaslighting? ¿Qué mierda es eso? Chupa verga Chupa verga 36.500 La cantidad de pijas Que te entraba en el culo Gorda Sé que es difícil Pero al menos Nos tienes a nosotros Te venderemos por una uva Pero nos tienes Love bombing ¿Qué love bombing? Hola Soy un amigo íntimo De Deluxe Y él es primo de Megamax Así que en efecto Te ha mentido Sobre Jujutsu Y en realidad Es fan de One Piece ¡Echigo! Compró un muñeco De la marioneta de Yaga Y dijo ¿Qué es este monstruo? Y literalmente Aparece en el capítulo 2 Del anime ¿Una monedita Para las reseñas Que tiene que mantener A su familia? Pero vamos a ver ¿Dallas tenía razón? ¡Echigo! Ah, pero Hardcore Y Deep Fruit Si sabes, ¿no? Gaslight Es cuando te meten Gas por el culo Provo que flipas Prometieron hace dos años Un juego y su madre Ahora ni se sabe Nada de ellos Y dice Yo tengo Rude Golem Si estoy satisfecho De hecho Tienen tecnología Única en el mundo ¡Echigo! Pepsi ¿Cuál? ¿La de tapar? No hay ninguna Literal Y dice Su error fue generar Mucha expectativa Y no entender eso Yo estuve un año y medio Desarrollando mi propia Colección NFT Con trailer animado Lore, manga, CTC Me gasté miles en el proyecto Y nunca lo terminé lanzando Dylan Carpio ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿Otra estafa? ¿Delox? ¿Otra estafa? ¿Qué pasa? ¿No era suficiente estafa para ti? Por eso no lo lanzaste Y le digo Si estás satisfecho Como método para especular Y venderse a los tontos Vale Pero objetivamente No es un juego ni es nada El proyecto está abandonadísimo No hicieron ni un juego Ni una mierda Y dice Yo tengo Rude Golems Por lo que representan No sé ni lo que valen ¿Qué representan? Vaya cara de loco, chaval ¿Qué representan? Nada En Booking.com De la frase Los dioses también sangran Llega Los dioses también tienen diabetes Gorda averigua Cómo poner Para poder pagar Y mandar audios Y se escuchen Vos ganarías plata Y nos cagaríamos de risa todos Este psicopata Folla como un toro sin pastillas Clic aquí ¿Qué dice? Es el proyecto NFT más exitoso De habla hispana Ah, pero no era que Como dijo antes Que Ah, sí Que Willy había perdido Miles desarrollando el proyecto ¿Miles? ¿En qué quedamos? ¿Es el más exitoso? ¿O han perdido miles? Fundado por dos de mis grandes amigos Salo y Willy Dos estafadores Y que estoy orgulloso de tenerlos Y lo que hace él es recortar este trocito Y este pequeño trocito Lo que hace es publicarlo Para fingir que yo estoy hablando De lo de Pambi ¡Surdo! Yo estoy hablando de la basura de Pambi Ok, Gibel Me voy a dormir Muchos cubaras Creo que tengo que dormir Y a los que les dicen Serán mi escudo humano Siendo manoseado Sin consentimiento Por la gorda ¡Papá de Willyrex! Que por cierto Con lo de Willyrex No es que el 90% Perdiera su dinero Es que el 99,9% Perdió el dinero Porque nadie pudo vender Esa mierda Luego nunca jamás Apenas se generaron comisiones Con la basura asquerosa De los golems Gran diferencia entre eso Y mi token En el cual ganó Muchísima gente Especialmente Todo el mundo Que estaba dentro de mi score Que se hicieron asquerosamente ricos Algunos de ellos poniendo 50 dólares Y llevándose 150 Sin exagerar Perdón 150 mil Me olvidaba del mil De 50 Inchequeable eso, ¿no? 150 mil Me olvidaba de eso Y fijaos Esto es muy bueno Esto es muy bueno Willy y Salo Son multimillonarios Están jubilados 10 veces Hicieron los golems Porque querían contribuir En el ecosistema NFT Claro, contribuir Que buena forma de llamar Por robar Yo digo Entendible que sean tus amigos Pero no dejas ser un proyecto De mierda Que no aporta una P mierda Y dice Pero bueno Es un ecosistema Que era Puramente especulativo Los NFT Los NFT son mierda Las criptos son mierda Los NFT son mierda Los proyectos NFT son una basura Deluxe Siempre lo fueron Y siempre lo van a hacer Son una puta mierda Hecha Simplemente Para sacar plata No para apoyar En un ecosistema Para sacar plata Que tiene algo de malo No Pero es mierda Y este payaso Se pone a criticar A las meme coins Porque dice que son De scammers Senegalés Porque solo especulativo Y cuando su voz dice Lo del juego Nunca lo escuché Cuando idealmente Tiene una entrevista En su maldito canal Hablando con el Willy estafador de mierda Justamente sobre el juego Que nunca hizo Es que es muy fuerte Me agrada ver Que le estáis dando usabilidad Porque una cosa Que critico yo siempre Es que no haya un uso Y creo que con los contactos Que tenéis Además Salomón es un Ese tío es un crack Y me sorprende Que con la gente Aquí en el equipo No se den cuenta Del potencial que puede tener Tengo que revisar Por cierto Porque esto estoy mirando Directamente del discord Y puede ser Que haya borrado Algún mensaje Pero me da mucha risa Que no se muestra Porque sniffas tanto Estaba rica Estoy refriado hermano No puedo más Le están borrar estos todavía Y aquí es muy gracioso Porque yo le saco Esta captura y le digo Mira están diciendo Que estaban desarrollando Un metaverso Y le digo No desarrollaron nada Y de eso no es cierto Han sacado muchas features nuevas No sé qué No sé cuánto Y es como Mentira No sacaron nada De esto nunca Y aquí dije Bueno no voy a seguir discutiendo contigo Y entonces le digo Entonces con ese link De afiliado a las estafas Ganaste dinero O tampoco lo recibiste nunca Dice Reinvertí todo en el proyecto Y lo perdí Pobrecito Pero vamos que gané 1500 euros Y eso lo perdí Junto con mi inversión Y en el otro scam Salí en tablas Como todos Y luego nos robaron todo Ay pobrecito El scammer de Deluxe En fin tengo que hacer Otro vídeo Hablando solo de esta mierda Porque verdad Hay un montonazo de basura Pero era maldita ridiculez Y el problema es que me toca Ahora comparar La conversación que tengo Ahora mismo actualmente Con la conversación que grabé Lo cual me da mucho Buen vídeo Dalas Ojalá sea el último Esa pereza Pero tendré que hacerlo Luego publicaste otra parte Donde yo digo Solo es para la gente Entre a Google Discord Y ganarme las comisiones De audiencia Que no tiene ni idea de criptos Y literalmente Es lo que digo Mi maldito vídeo O sea de verdad Os reto a ver El vídeo de trailer Del canal de cripto Grivas 26 Just resubert Grivas Gracias por los tres meses Eh Totalas Literalmente digo No tengo ni idea de criptos Mi idea es cobrar Por las comisiones De la afiliación Y lo que yo ofrezco Después de tiempo Puedo ver los directos Resumen de lo que va Del directo Dalas Dalas Soy el único Que le parece Que es este Es muy afeminado Literalmente Gesticula como una mujer Es un grupo para que podáis hablar Literalmente Digo eso En el maldito vídeo Pero el payaso asqueroso este Se dedica a publicarlo Y por supuesto Es mucho más fácil Difundir una mentira Que difundir una verdad Esta basura La han visto 171 mil personas Y le han dado like Mil personas Con dos neuronas En la cabeza Que si se molestaran En ver mi vídeo Que tiene solo Una tercera parte De las visitas Verían Que literalmente Digo lo mismo En mi vídeo Que aquí Literalmente Digo lo mismo Yo de verdad Alucino Pero gracias Marranelox Te lo agradezco mucho Gracias por demostrar Que no tenías Una mierda Y lo que haces Es dar patadas de ahogado Borrando mensajes tuyos Y recortando mensajes míos Para que parezca Que estamos hablando De otra cosa Diferente a la que realmente sucedió Pero es que vuelvo a repetir En que cabeza entra Que yo En agosto Del año pasado Que yo no tenía Ni idea de criptos Voy a querer montar un exchange Solo está intentando Dar soluciones A él Que era él El que lo quería montar Sí Igual una cosa 36.500 Sí Qué pocas visitas Que tiene Y lo de los comentarios Descarado No yo De verdad Creo que Nunca en mi maldita vida He visto a alguien Tan asquerosamente Mitómano Tenemos otros casos Como por ejemplo Wismicook Que ese tipo Sabía que yo le podía Desmentir también E igualmente Mintió de todas maneras Pero si algo positivo Tengo que decirle Wismicook Es que terminó Aceptando su derrota Y se fue ya Pero ese pedazo de enfermo No paro todo el rato Pero él dice Que la tertulia Comen de él Que el relevante Es el bro Es mentirle Y aún sigue viniendo A que le dé más nalgadas Esto es increíble Por supuesto Esta información falsa Que claramente Todos los enfermos Que están obsesionados Conmigo Y no se molestan Ni un maldito momento En verificar absolutamente nada Y lo que hacen Es difundir cualquier cosa Se apresuraron A publicar rápidamente Sus vídeos A aplaudir las tonterías De este marranelox Yo en lugar de publicar El vídeo Sonó Yo no hice vídeo Este debe ser De los vídeos Más basura y aburrido Que tiene Dalas Y eso que hay Mucha competencia Yo lo que hice Fue publicar Un tuit mofándome De que estaban Manipulando las conversaciones Y nunca dije exactamente Que estaban falsificadas Y rápidamente El payasito De estafadelox Subió otro vídeo Mostrando sus pruebas Que son básicamente Las mismas Que se mostraron En este vídeo Obviamente con sus mensajes Borrados ya Dalas es un mitómano Compulsivo Y un estafador Sin más Agradecería si puedes Dejar un like Hacer retuit Apoyar este contenido Para que la gente lo vea Tengo las pruebas de todo Compañero Y ahí tenemos a payasos Como el Pinocho Cook De Ricky y Edith También haciéndose el victorioso Y os lo juro Cuando Y su mensaje fue como Dios Que ganas tengo De que la gente vea La verdad Y lo más gracioso Del asunto Es que esta gente Son creo que Analfabetos Porque en varios tweets Me aseguré De responder a fans Para que se entendiera Que yo no estaba hablando De necesariamente Modificar O trucar Los mensajes O la conversación Sino que dije En varias ocasiones Como veis aquí en pantalla Como yo estaba hablando Crazy Gracias por ver Esta suba Ricky y Edith De que no hacía falta Tocarlo Para estar manipulando Una conversación E igualmente Ellos Se inventan Mi mensaje Que nunca estuvo claro Desde el primer momento A propósito Solo para inventar Algo que nunca dije Y desmentir algo Que nunca estuvo en mi boca Sin saber Que yo tenía la realidad De todo esto Desde un primer momento Anunciaros por cierto Que yo fui de las primeras personas En promocionar Discord En el año 2016 Me pagaron por promocionarlo En ese año Cuando nadie lo usaba todavía Y tengo añadido Al CEO O el que era el CEO Por aquella época En mi propio Discord personal Sé que ellos igualmente requieren Un Vaya alucinada Tío Pegó una alucinada Una alucinada Igual yo te voy a decir La verdad Para mi Discord es mierda Nunca aprendí a usar Discord Y no me interesa ¿Sabes lo que uso yo? Whatsapp Pasame el Whatsapp De tu hermana ¿Qué chico? Suénate la nariz No, estoy mal de los mocos Boludo Me estoy por engripar Unas ciertas cosas legales Así que vamos a ver Cómo se puede hacer Para recuperar Esos mensajes que borro Y todos los demás Que probablemente También haya borrado La conversación Para no tener que ir yo Mensaje por mensaje Comparando la conversación Antigua con la nueva Igualmente es algo Que pienso hacer De todas maneras De verdad Quiero que veáis Como todos estos enfermos Les da igual la verdad No les importa Falsificar Manipular Editar De hecho hace poco Estaban manipulando Con una captura De la cara de mi ex En la que parecía Que era muy menor Y en realidad Amigo ¿En serio hicieron esto? ¿En serio hicieron esto? Pero Muchachos Si hacen estas cosas No lo dejan Marael Miren esto boludo No se ve nada Pero Si hacen estas cosas No lo dejan mal a él Porque el tipo Se puede defender Con esto Hacé Estas boludeces Hacen que él Tenga cosas Para defenderse Como lo de Meterse con su enfermedad O doxiarlo O tal Estas boludeces Hacés que el tipo Se pueda victimizar La foto es real Amigo Tenía dos años No tiene nada que ver Son gente sucia Ruín Estafadora Actualmente Actualmente le están Aplicando lo que él Ha hecho todos estos años Manipular Le gustan chiquitas Como a ti gorda Tómana Enferma Si no hablan de mí Nadie les ve Por eso Sus canales enteros Están dedicados Única Está el video Del frame De esa foto Es leal Espero que con esta Trolidadita tan buena Que les he mandado De una vez por todas Hagáis lo que más les duele Dejarles de seguir Y sobre todo Reportar la basura De contenido Que hacen algunos Que más les duele Dejar Tan buena Que les he mandado De una vez por todas Hagáis lo que más les duele Dejarles de seguir Y sobre todo Reportar la basura De contenido Que hacen algunos Flaco ¿Por qué tenés Esa necesidad De querer acabar Con el trabajo De todo el mundo? Espero Que Javi Oliveira Javi de Olivas Critique esto Porque él es una persona Que supuestamente Está muy en contra De esto Y que el tipo Este todo el tiempo Queriendo tirarle Los canales Y toda la gente Es demasiado Con acoso Porque si me dedicas A un video Ok está bien Pero videos diarios Constantemente Insultándome Tu carácter deficiente Mental Tenía que haber dicho Con lo que hace Este pibe Se enoja por eso Y promitas Te carcelé Las justas putitas O la siguiente Diabética amanerada Pero es que Difamándome Acos Ay le dijo Diabética amanerada Acosándome Incluso acosando A fans mías Como el payaso Del Ricky Edith Todo eso Se terminó Hoy Hoy Acabáis de asistir A un funeral Vamos gente Reporten este canal En masa Que no queden Pruebas de su existencia Javi respondió Guibel mira Te dejo de seguir Y sobre todo Reporto la basura De contenido Que haces Porque mi amo Dalas lo dice Múltiple De un uno Contra todos De una vez Por todas Se cree que es su cuna Esquelética menopáusica Con pintas de yonki Insuperable Una monedita Para el reseñas Que tiene que mantener A su familia Que Deluxe quede expuesto Significa que todos Estamos en el funeral De los haters Vaya estupidez Escondan el material Voy a ver si Nauter Sube video Nauter nuestro padre Diabética amanerada Dejen de seguir A la gorda Javi va a decir Que está mal Pero que es culpa suya Por no entender Al amo Dalas Es un imbécil Y por qué es tonto Con Dalas Aunque La sociedad Y nueva Soy un payaso No siento Dalas Pero voy a tener Que tirar tu canal Por usar mi contenido Sin pedirme permiso Lo siento hermano Lo siento Me pone una cara De payaso Boludo Que carajo Los payasos corriendo Hacer videos De Conver falsas Yo no hice Ningún video bro Solo reaccioné En directo Al noticiero Donde saliste Aquí de Dallas es Literalmente No hay huevos Para tirarle el canal El Michael Jordan De las estafas Mentí 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 He dicho alguna mentira Me gustaría saber Si en algún momento He dicho alguna mentira Esto es lo que Dalas No quiere Que Abro Y Y como vemos Es de octubre De 2023 Hace casi un año Y como vemos Es de octubre De 2023 Octubre 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 Imagino Referirá A todo lo relacionado Con las criptomonedas Más específicamente Siempre dices La verdad Guibel Tú no mientes Sí Ok Nunca miento yo Dallas acertó Al colocarte Un payaso Eres Pennywise Te encanta Comerte menores Y estos payasos Son los que están Obsesionados Que se obsesionen Con encontrar Un cerebro Por esta otra Conversación Que fue cuando Dalas Empezó En el mundillo De las criptomonedas Aunque lo que sorprendería Sería la respuesta De Dalas Lo único Que yo me llevo Es una comisión Por supuesto También yo soy Un principiante Pero esa es justamente La gracia Que aprendamos juntos Aunque lo que sorprendería Sería la respuesta De Dalas Canales informativos Que su información Es dar verdades A medias Y mentir Sobre videos públicos Dalas Yo no doy Verdades a medias Yo digo mentiras Todo lo que yo digo Son mentiras Todo esto Es mentira Mi chat Es mierda Odia mi chat Es más Un día voy a matar A un par del chat Que se sacrificen Como en un culto pagano Mierda tú Igual voy a defender A Dildox Ya que tú no defiendes A tus amigos De verdad Le vamos a dar Veracidad A un pibe Que se dedica A mentir No digas eso Gibel Por favor Y ahora sí A seguirme la comiendo Para obtener visitas Payasos Porque sabéis una cosa Que es Payasos ¿Se la tengo que comer? Es una realidad Llevo 14 años Más de 14 años De hecho Dedicándome A esta plataforma Mirá 14 tenía La última novia Del chat ¿Te acordás De tu ex? Jesús No me papeó ¿Sabés lo que sería Papeado? Que me des plata Si te va a gustar Why so serious 14 tenía Olivita Buen intento Jesús Gorda acabo de llegar Si apareces en el video Si Estos años He tenido tantísima Gentuza Detrás mía Y sabéis una cosa curiosa Todos Todos y cada uno De los que se dedicaban A hacer basura Contra mí Todos y cada uno Han terminado Desapareciendo Porque los mentirosos Tienen la carrera Muy cocios Y al final Tardo temprano Todo el mundo Mr. Bombastic 0-9-9-0 Just resuelve Por dos months Pero porque cree Que se habla Del por ser el prota En vez de porque Se humilla Solo todos los días Desde 2020 Bueno Me alegro Que me dejaras Un año En el que no Me humillé Yo solo Está bien Se ve que en el 2019 Fue mi prime Cuando se termina Dando cuenta De la clase de basura De personajes Que sois todos Un grupito de enfermos Que solo se dedica A juntarse Para atacar a una persona Y cuando les atacan A ellos de vuelta No lo soportan Así que ahora sí Guardemos un minuto De silencio Por el funeral De todos estos payasos Espero sinceramente Que con Este es el mejor Arco horror Uniquen Y creatividad Que un niño De 5 años Tener insultos Pobres como Payaso O mitomano Y encima Tirar las primeras Pendejadas Que se le ocurren Ya Dallas Mejor dedícate A hacer videos De la ballena azul Rack Attack Pero eran buenos ¿Qué es SP? No te voy a decir amigo Chat en esta pelea De Gibel y Dallas A quien apoyan Ustedes en realidad Apoyarían a un estafador Y manipulador compulsivo Que engaña a sus fans De manera descarada O apoyan a Dallas Yo apoyo a Dallas Gracias por suscribirte Esa bandita Gracias Wagi Gracias Wagi Yo apoyo a Dallas Mira Dallas Puedo comer comida Con azúcar La carrera De este payaso De Marranelox Y que quede claro Que los payasos Asquerosos Que sigan apoyándole En realidad Solo le están apoyando Porque están obsesionados Conmigo No porque les interese Su basura de contenido El cual Cuando dejó de hablar de mi Volvió a tener 500 visitas por video De verdad os digo Creo que jamás En mi maldita vida Pero Dallas No fracaso En cada proyecto Que hizo Es el youtuber Más denunciado Y también Es un cock Un mitómano Del nivel Tan impresionante Como esta pareja De enfermos Marranelox Creo que las drogas Han afectado De forma de man Uy como estas Uy como estas con las drogas Papá Haciado fuerte A tu cerebro Háztelo mirar Por favor Y gracias Y que sepáis Que se vienen Más cositas Más cositas Dios de verdad Yo es que sigo flipando Como se puede ser Tal mitómano Y la gente Tan enferma Para darle Dos millones de visitas A esta basura Edionda De hecho Mientras estamos hablando El pedazo de enfermo Ya tiene Cien mil visitas Más De verdad Estáis enfermos Conmigo Pero sabéis una cosa No os preocupéis Porque en el fondo Cuando veo a tantos Obsesionados Asquerosos Conmigo Que si no hablan de mi No obtienen visitas Cuidado Dallas Que viene Wismisu Y te roba otra novia Eso es un gran halago Para mi Y llevo aquí ya Catorce malditos años Dedicándome a Youtube Y si algo seguís Demostrando Año tras año Es que el único Relevante de todo esto Soy yo No todos estos Mitómanos Y enfermos Acosadores Con una vida Tan asquerosamente triste Y sabéis lo más gracioso Del tema Que con cómo funcionan Todos estos payasos Van a seguir difundiendo Estas mentiras Pero en cambio Aquí donde se ve La verdad del asunto No va a tener Ni un cuarto De las impresiones Así que nada Confío en vosotros Para difundir la verdad Os mando un abrazo muy grande Sacad los clips Que queráis Paren Quiero ver una cosa A ver